Entonces, ¿se firmó el contrato de 36 millones de pesos con la empresa que está vinculada a su delegado de Galicia? Bueno, nuevamente insisten en este tema. Les agrego, les agrego. Miren, el pueblo necesitaba medicamentos. Quizás muchos de sus familiares necesitaban medicamentos. No había medicamentos y por toda razón estaba la demanda popular. Lleguen los benditos medicamentos, ¿ahora a dónde los compró? Bueno, la verdad, como ciudadano yo lo diría, no les envola ningún chile. Si lo compramos, no lo tenemos. Bueno, compañeros, ustedes son padres de familia. Den un poquito los compromisos que tengan con lo que tengan que ser, pero denle un sentido objetivo, social, a estas acciones que estamos haciendo. No hay ningún, yo no estoy investigando. Si yo voy a la tienda de doña Petra, la de la esquina, y el frijol y el arroz está ofertado barato, yo voy y lo compro, no sé quién le vendió a doña Josefina, al negocio. Yo lo que quiero es el producto de calidad, oportuno y legal. Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias.